El seminario online de IDS Connect, titulado El Fondo Europeo de Defensa, una visión 360, ha puesto de manifiesto la gran oportunidad que representa el EDF para las empresas de defensa en la Unión Europea. En el webinar han participado Juanjo Forteza, por parte de Tales, Pablo González Sánchez Cantalejo, de Indra, el coronel José Antonio Alventosa, del Ministerio de Defensa, y Miguel Ortiz Pajares, del CDT. Los proyectos del Fondo Europeo de Defensa han transformado la manera de trabajar de las empresas del sector, tanto tales como Indra, dos empresas que han pasado de ser competidoras a colaboradoras en estos planes, coinciden en que las inversiones en I+.D. en el Fondo Europeo de Defensa deben dar paso a compras conjuntas por parte de los países europeos. El mensaje ha sido claro, juntos somos más fuertes. El coronel Alventosa hizo hincapié en que España es el tercer país con más peso en los proyectos del EDF, solo por detrás de Francia e Italia y por delante de Alemania. Miguel Ortiz, del CDT, presentó el programa de ayudas de esta entidad a proyectos duales con relación con el Ministerio de Defensa y recordó que el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, acaba de poner en marcha una convocatoria dotada con 240 millones de euros dentro del PERTE aeroespacial para apoyar la I+,D+,I en la industria española.